Esperanza Díaz Ceballos, mejor conocida como Esperanza Baur, nació el 17 de julio de 1920 en la Ciudad de México. Con 17 años debutó en la cinta Jalisco Nunca Pierde, a la que siguieron La Valentina y Una Luz en Mi Camino. En 1941 conoció a John Wayne, mientras él se encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Cautivado por la belleza de la actriz, se divorció de Alicia Sainz para casarse con Esperanza en enero de 1946. Durante su matrimonio de siete años, predominaron los celos y la infidelidad, por lo que, tras un largo proceso, se divorciaron en 1954. Con 40 años, la actriz perdió la vida víctima de un infarto, el 10 de marzo de 1961. Muchachos, allá nos vemos en la casa. Muy bien, vamos. Dios te la viera. Dios te.